El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Damas y caballeros, bienvenidos a la entrega de reconocimientos a deportistas y entrenadores de la Delegación Mexicana de los Sextos Juegos Parapanamericanos Lima-Perú 2019. Encabeza este evento, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan en el presidium, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Bargán. La directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinosa. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez. El secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval. El secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. El titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas. El director general de Evalúe Grupo Financiero, Carlos Bremer Gutiérrez. La medallista de oro en la disciplina de natación, Naomi Sommellera Mandujano. La medallista de plata en la disciplina de paraatletismo, Carla Sofía Cárdenas. El medallista de bronce en la disciplina de bocia, Eduardo Ventura Flores. La entrenadora de para taekwondo, Osiris Rivera Alarcón. Y el ganador del cuarto lugar en la disciplina de powerlifting, David Montiel Caballero. Saludamos con el mismo agrado a deportistas y entrenadores, así como a representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio, escuchemos el mensaje de la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinosa. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con aprecio al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a cada uno de los integrantes del presidio. Un saludo con afecto a cada uno también, pero sobre todo a ustedes, a la selección mexicana que participó en estos Juegos Panamericanos en Lima, en los Parapanamericanos de Lima 2019, y solamente agradecerles por todo el esfuerzo que hicieron, por el gran papel que desempeñaron cada uno de ustedes en sus disciplinas, en sus días de competencia. Y simplemente reconocerles que Lima deja marcado por mucho un hito en la historia del deporte de nuestro país y ustedes han hecho esa gran parte también de ser la historia del deporte y de ser un referente de que es de aquí para adelante. Que se la crean, que trabajaremos más fuerte para tener mejores resultados todavía y que nos hemos dado cuenta que podemos estar a la altura de la competencia del mundo. Ocupar el tercer lugar en las medallas, en el medallero general, creo que es un aliciente que nos debe empujar a trabajar mejor y que el camino siguiente ya está esperando por ustedes también. Tokio será un gran reto y para mí no me queda más que felicitarles, agradecerles su entrega, su dedicación y el gran papel que hicieron. Quienes ganaron, quienes ganaron la medalla y quienes no ganaron la medalla también, un aplauso y un reconocimiento de mí para ustedes y que México tiene mucho más que hacer. Felicidades a cada uno y agradecer al presidente también ese gesto. Sé que fue motivante para ustedes el saber los estímulos que vienen, lo que se va a reconocer por su trabajo y que sea un aliciente para que pensemos en mejores cosas. Gracias. Que tenemos mucho que alcanzar y que son una referencia para la siguiente generación. México, yo estoy convencida de que la capacidad que tenemos como país poblacional, territorial y humana, que es la que más vale de todas, tenemos mucho más que alcanzar. Y ustedes son un referente, por lo tanto, referendo mi compromiso con ustedes de que trabajaremos de la mano y que México va a hacer sonar mucho más. Muchas gracias el himno y esperemos que en los Juegos Olímpicos así sea también. Felicidades a cada uno. Gracias. A continuación. Escuchemos el mensaje por parte del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Señor presidente, señoras y señores del Presidium, amigos y amigas, ustedes se preguntarán por qué está aquí el fiscal si se dedica a perseguir a los delincuentes. Déjenme decirles cuál es la razón. Yo creo que una de las tareas más importantes de este gobierno y uno de los temas fundamentales del presidente de la República es recuperar lo que hemos perdido los mexicanos. Es hacer algo que no se había hecho nunca, es devolvernos todos los bienes, el patrimonio y el orgullo de ser mexicanos. Esa tarea, que es extraordinaria, no se hubiera podido hacer sin el esfuerzo de este gobierno. Nosotros, como ustedes saben, somos un órgano autónomo que tenemos una función que es la de procurar justicia. Y en esa tarea hemos tenido el gran orgullo y el honor de poder hacer algo que es verdaderamente honroso, cumplir con todo el proyecto de recuperación y de reivindicación de los bienes de todos los mexicanos. Todos estos estímulos, todos los esfuerzos que se hacen día con día en todo el país para ir a cada una de las poblaciones, a cada uno de los sectores, con cada uno de los grupos a devolverles algo de lo que les pertenece, se debe a este gran proyecto. Y este proyecto llegó inclusive a generar una ley que está en este momento ya aprobada, que es la ley de extinción de dominio, que nos está permitiendo esta recuperación. Entonces, estos estímulos que ustedes se los merecen ampliamente y que sé que los van a reivindicar y los van a repetir y que en Tokio va a ser un éxito extraordinario, como lo va a ser el de todos los deportistas mexicanos, se debe a esta tarea. Estamos comprometidos a recuperar lo que nos han quitado. La tarea nuestra es lograr que por la vía de la ley y del esfuerzo de todos los miembros de nuestra corporación podamos hacer algo para recuperar ese orgullo, esa satisfacción y esos valores que nos han quitado y que los vamos a recuperar. Muchas gracias al esfuerzo, al cariño y al compromiso que el presidente de la República tiene con todos los mexicanos y fundamentalmente con los más necesitados y con los más aguerridos y los más competitivos como son ustedes. Muchas felicidades, les deseo lo mejor y muchas gracias. 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 Damas y caballeros, escuchemos ahora el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias, señor. Una ofrenda es un tributo, es una contribución al desarrollo de nuestro país. Les queremos mucho, les quiere mucho la gente, sí lo saben, ¿verdad?, por lo que ustedes representan, son un ejemplo para todos los mexicanos. Y lo demostraron una vez más en esta competencia, se rompió el récord de medallas de oro y se obtuvieron muchas medallas, de acuerdo a la información que tengo, 158 medallas. Y por eso vamos a darles un reconocimiento en nombre del Pueblo de México. Vamos a que tengan unas becas para seguir haciendo deporte, entrenando y que tengan ingresos para el bienestar de ustedes, de sus familiares, porque se debe desde luego en primer lugar al esfuerzo de ustedes, la dedicación, la disciplina de ustedes, el entusiasmo de ustedes, la pasión. Nada se puede hacer en la vida o muy pocas cosas se hacen sin pasión, es muy importante la pasión. El salir adelante, el que no haya ningún obstáculo y brincar todos los obstáculos y enfrentar todas las adversidades y triunfar. A veces se puede uno caer, pero se levanta y sigue caminando y se puede uno volver a caer y a levantarse y a seguir adelante, hasta llegar a la meta. Esa perseverancia es fundamental en la vida y eso es lo que ustedes han demostrado. No lo quiso mencionar aquí el fiscal general, porque eso es una gente modesta, pero parte del apoyo que se les va a entregar proviene de la Fiscalía General de la República. Es una contribución de la Fiscalía General de la República. Le agradecemos mucho al licenciado Alejandro Germanero, porque además es la primera vez que se van a entregar recursos que han sido obtenidos, confiscados a la delincuencia común y también a la delincuencia de cuello blanco. Es el dinero que se recupera. Si ustedes recuerdan, todos sabemos, cuando se ven los noticieros en televisión o se escucha la radio de que se incautaron tantos dólares, o un avión, o un yate, o una residencia, o un rancho, o alhajas. Entonces, en el caso de los dólares les llaman numerarios a los billullos, se les llama de esa manera los ministerios públicos que van obteniendo esos recursos, los numerarios, que son dólares. Y muchas veces se escucha o se sabía, pero al final no se informaba sobre el destino de esos fondos. Entonces, ahora queremos que haya transparencia y que se informe. La transparencia es una regla de oro de la democracia, que sepamos todos cuál es el destino de los recursos. Se hizo una colecta de todos estos numerarios en las agencias de los ministerios públicos y se reunió la cantidad que va a ayudar a entregarles a ustedes estos apoyos. Pero como todavía estamos iniciando en este proceso y no les dio tiempo a los ministerios públicos de hacer los trámites para transferir todos los recursos, en este momento en este proceso. Entonces, entró en apoyo el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que está aquí con nosotros su director. Entró al quite y así se juntó el recurso que se les va a entregar a partir del día de hoy. Se entrega a todos los que fueron a Perú, toda la delegación, son 184 atletas, 46 entrenadores y se entregan apoyos, en el caso de los que obtuvieron medalla de oro, son 720 mil pesos a cada uno, se rayaron. Los de medalla de plata fueron 58, 660 mil pesos. A 45 que obtuvieron medallas de bronce, 540 mil pesos a cada uno, a cada entrenador 240 mil pesos. Y todos los que participaron van a tener su apoyo bien merecido. ¿Qué más podemos decir? Pues que le echen ganas porque viene Japón y necesitamos más medallas, más ejemplo de perseverancia, de entrega, de pasión de parte de ustedes. Da mucho gusto que estén de nuevo aquí en el Palacio Nacional y nos vamos a seguir encontrando. Hubo el informe el domingo pasado, ya dimos a conocer sobre este apoyo al pueblo de México. Ese día terminaron los Juegos en Perú y se nos olvidó invitar al señor Bremer para el informe, porque él ayudó comprando una casa de un ciudadano chino-mexicano. Y él ayudó comprando esa casa para tener fondos y ni siquiera lo habíamos invitado al informe y ahora le hacemos este nuevo reconocimiento. Y de nuevo, muchas gracias al fiscal general, Alejandro Germanero. Me ayudan mucho el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Educación, la coordinadora de la Comisión del Deporte, el que maneja los billullos, el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, que es dinero sagrado, el secretario de Hacienda, que está aquí con nosotros. Y viva el deporte, y viva los paralímpicos, y viva México, viva México, viva México. Damas y caballeros, en estos momentos, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos hará la entrega de los reconocimientos a los atletas y entrenadores de la delegación mexicana que participaron en los sextos Juegos para Panamericanos Lima-Perú 2019. Reciben Naomi Somellera Mandujano, ganadora de seis medallas de oro en la disciplina de natación. Bueno, pues yo soy Naomi Somellera Mandujano y soy orgullosamente tabasqueña. Igualmente recibe Carla Sofía Cárdenas, ganadora de medalla de plata en la disciplina de paraatletismo. Ahora recibe Eduardo Ventura Flores, ganador de medalla de bronce en la disciplina de bocia. ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Y por último recibe Osiris Rivera Alarcón, entrenadora de Para Taekwondo. Demos un fuerte aplauso a todos los galardonados. Les informamos que al terminar este evento se hará entrega de los demás reconocimientos a los atletas. A continuación, invitamos a los presentes a hacer las demostraciones de respeto para entonar con orgullo nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 De esta manera, concluye el evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia y les deseamos una excelente noche. Gracias. Aplausos.